En el corazón mismo de Tanzania, nos encontramos con el majestuoso Valle del Rift, una colosal fractura geológica que se despliega en el este de África, revelando misterios que parecen sacados de una trama de ciencia ficción. Este extenso valle se posiciona como el telón de fondo de un fenómeno singular, que desafía la lógica y deja atónitos a aquellos que se aventuran en sus confines. Ubicado naturalmente entre dos naciones hermanas, Tanzania y Kenia, este valle se ve atravesado por un lago que se ha ganado la reputación de ser capaz de petrificar cualquier forma de vida que se adentre en sus aguas. Estamos hablando del lago Natrón. ¿Pero qué es lo que hace que este lugar sea tan extraordinario? Al acercarnos a sus orillas, nos encontramos con un espectáculo asombroso. El agua adquiere una tonalidad roja, reminiscente de la sangre. Este fenómeno se debe a la presencia de algas y microorganismos que habitan en las profundidades del lago. Estas criaturas, en contacto con las aguas alcalinas que alcanzan temperaturas de hasta 60 grados centígrados y presentan un pH alcalino de entre 9 y 10.5, pintan de rojo las aguas del lago Natrón. Sumergirse en estas aguas se convierte en un acto arriesgado, ya que la espirulina, una microalga de plantón, despliega su papel como uno de los microorganismos más antiguos conocidos en nuestro planeta. Este lago toma su nombre de una sustancia utilizada en el Antiguo Egipto para secar momias, el Natrón. Sin embargo, la composición natural de este compuesto es carbonato de sodio y el lago no contiene agua dulce, sino salada, gracias a las cenizas provenientes del cercano volcán Oidoingyo-Lengai. El entorno que rodea el lago Natrón se caracteriza por terrenos pantanosos y precarios, lo que convierte el simple acto de llegar hasta aquí en una hazaña que desafiesta a los más aventureros. Los flamencos enanos no tienen una época del año preferida para emparejarse. Estas aves pueden reproducirse durante todo el año, pero si una oportunidad perfecta se presenta para hacerlo, estarán dispuestos a que se den las condiciones óptimas para su desarrollo, por lo que prefieren reproducirse cuando hay muchas lluvias en las zonas donde se encuentran. Con más del 80% de toda la población de este tipo de flamenco habitando en África, en las zonas geográficas ubicadas como Etiopía, Tanzania y Kenia, en el lago Natrón, las lluvias estacionales irregulares se hacen presentes principalmente entre diciembre y mayo, debido a las altas temperaturas del lago, el agua dulce se evapora inmediatamente. Queda agua con altas concentraciones de minerales salinos, como el sodio y la trona. Esta temporada resulta un infierno disfrazado de paraíso para la cría de flamencos, debido a su entorno inhóspito y cáustico. Natrón vende una falsa protección contra los depredadores que intentan llegar a los nidos en las islas de evaporación estacional. Cada año, más de 2 millones de flamencos vienen a poner sus huevos y las crías nacen entre septiembre y abril. Las cianobacterias aumentan con la salinidad del agua y el lago puede albergar más nidos, pero la historia de estos nuevos huéspedes no siempre tiene un final feliz. Es común que las aves migratorias choquen contra la extensa superficie del lago. Este fenómeno se atribuye a la alta reflectividad y densidad química de las aguas, que actúan como un espejismo cristalino, confundiendo a las aves al hacerlas creer que vuelan a través de un espacio vacío. Hace algunos años, un piloto de helicóptero cayó presa de la misma ilusión, resultando en el impacto de su aeronave contra la superficie del lago, para luego ser gradualmente corroído por sus aguas. A lo largo de las temporadas, los diferentes animales que pisan esta tierra y se acercan a estas aguas, tienen un destino digno de admiración ante la cultura egipcia. Estatuas de hombres resultantes del trágico destino de una gorgona en el siglo VII a.C., que los convertían en piedra, o 250 años a.C., donde el antiguo emperador Qin Shi Huang reflejaba su ejército de manera magistral elaborado con terracota. ¿Preservación de seres importantes como la cien en el antiguo Egipto con la mumificación? ¿O qué tal si hablamos de cómo esta representación del arte de la petrificación da lugar según el poderío de la naturaleza? El 24 de octubre del año 27, el monte Vesuvio despierta, causando caos en toda la área cercana, dejando a los antiguos habitantes de Pompeya completamente calcinados. En la actualidad existe un fenómeno que será recordado tal como las historias anteriores. Podemos ver estas representaciones artísticas de la naturaleza gracias a Nick Brandt, un fotógrafo inglés que consiguió viajar a lo más profundo del lago Natrón y entregarnos el siguiente material. El carbonato sódico y la sal hacen que las criaturas se calcifiquen y se conserven perfectamente a medida que se secan. Tomé estas criaturas como las encontré en la orilla y las coloqué en posiciones como si estuvieran vivas, devolviéndoles la vida que tenían, resucitadas y revividas en la muerte. Así son, sombrías y cautivadoras, las estatuas de sal del lago Natrón. ¿Qué opinas sobre este impresionante lago? ¿Te gustaría saber qué pasaría si una persona cayera accidentalmente? Esto fue todo en este video. Si te ha gustado, te agradecería mucho con tu like, tu suscripción y un comentario. Yo soy Mew y nos vemos hasta la próxima.